Y te cajo, chichita, 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 oh Suavecito yo me laco llamar, bailando a la noche del mar Quiero grabar y no estaría, ta, 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 ta Suave, me besas quemando, suave, déjate llevar Quiero bailar toda la noche, quiero aparecer en el mundo a ti Suave, me besas quemando, suave, déjate llevar Quiero bailar toda la noche, del amanecer estar junto a ti Quiero bailar toda la noche, del amanecer estar junto a ti Suave, me besas quemando, suave, déjate llevar Quiero bailar toda la noche, del amanecer estar junto a ti Suave, me besas quemando, suave, déjate llevar Me quedo toda la noche, ya amaneceré tan junto a ti Ay querido Somos chicas de caigalas Déjame celebrar como el tiempo Acércate si solo quieres bailar Suavecito yo me dejo alejar Bailando a la orilla del mar Y como dice Sobe, que me estás quemando Sobe, déjate llevar Quiero bailar toda la noche, ya amaneceré tan junto a ti Sobe, que me estás quemando Sobe, ay déjate llevar Quiero bailar toda la noche, ya amaneceré tan junto a ti Sobe, que me estás quemando Sobe, que me estás quemando Sobe, ay déjate llevar Quiero bailar toda la noche, ya amaneceré tan junto a ti Y no te olvides que somos chicas de caigalas Y no te olvides que 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 no te olvides que